Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Han aparecido, bueno, tanto en medios televisivos como aquí en internet, como en algún medio quizá escrito Han aparecido, bueno, unas noticias en las que un youtuber de aquí de España, de la provincia de Jaén, de Andalucía Que está pegadito aquí a la mancha Es, ya digo, este youtuber, Drag Peepers, ha sido detenido por las autoridades Los cargos, presuntamente, son por, bueno, mostrar cómo se fabrican armas caseras, por decirlo de alguna manera Al parecer no es el primer desencuentro que tiene por estos motivos con las autoridades Porque me parece que en el 2013 ya tuvo algún problema, ya digo, por este mismo tema Independientemente de, bueno, el bagaje que se pueda extraer de este canal En cuanto a unas y otras utilidades de este u otro tema Es evidente que conseguir armas hoy en día Al menos para la mayoría es fácil Simplemente hace falta dinero Es una de las causas que, bueno, se apuntan desde diferentes focos Aquí en internet sobre todo Para, bueno, la detención de esta persona De, ya digo, de Drag Peepers Esto también nos abre, quizá, un, eso, un abanico de posibilidades para mirar Bueno, qué hay de todo esto de los bloggers, los youtubers Aquí en internet Qué, bueno, qué hay de esa libertad de expresión Ya digo que no quiero puntualizar en este caso preciso Porque quizá aquí haya, bueno, una cosa que puedan agarrarse por algún lado a la legalidad o no Ya digo que son la fabricación de armas Y, bueno, eso ya es un tema que tendrán que ver los juzgados Como siempre digo Igual que en cualquier otro tema O sea, si mañana vienen y lo hacen con Macapeta Pues sería la misma historia Por Macapeta, por no nombrar a nadie Ya digo que ¿Hasta dónde llega esa libertad de expresión Y esa privacidad? Hay muchas veces que hay que mirar a puntillos Aunque el tema de eso de las conspiraciones y demás A muchos niveles, para la mayoría Simplemente mencionarlo O dicen, bueno, este es uno de esos que se pasa aquí el día Diciendo aquí tonterías y punto Pero sí que hay algunas cosas que, bueno Mandan sospechas, por lo menos de ello Daros cuenta que seguramente Todos habréis visto por ahí alguna película O algo por el estilo O incluso habéis leído algún libro En el que, bueno, quizá esas amenazas, por ejemplo Por decirlo de alguna manera Algún tipo de mafia Bueno, para extorsionar a una persona Ya sea una persona corriente Como una persona de nivel alto Nivel político, religioso, lo que sea O sea, la extorsión por medio de, por ejemplo De amenazas a sus familiares A sus conocidos y demás Daros cuenta que en realidad Todo esto de las redes y demás Hoy en día Hacen que unos supuestos Bueno, un supuesto grupo conspiranoico Que hubiera, digamos O conspiracionista, como lo queramos llamar Que hubiese detrás de, bueno Todas estas empresas que controlan Las principales, ya digo Redes Estos de temas de blog Como YouTube, Facebook, Twitter y demás Imaginaros que hubiese una red Ya digo, detrás de esto Que simplemente lo que está haciendo Es recopilar los datos Que todos mostramos en Internet O sea, ahora mismo Sabrían De todo el mundo O de la mayoría del mundo Al menos de aquellos Más inquietos Que les gusta Olignear Tendrían A todos sus amigos Tendrían A todos sus familiares Tendrían Todos sus gustos Todas sus Cosas que no les gustan Contra qué Están dispuestos A luchar Y, bueno Qué es lo que más o menos Les da igual O sea Ahora mismo Sabrían Todo lo necesario De todas las personas Del mundo O sea Daros cuenta Que, por ejemplo Otro ejemplo Hay muchos amigos Que, bueno Ya sabéis que En Uruguay Está Dicen Legalizada la marihuana Para mí es Bueno Como os comenté En algún vídeo Por aquí Que hable también De las leyes De la marihuana Es una forma De hacer que Una empresa Quizá tenga la patente Para vender Todo lo relacionado Con la marihuana A partir de ahí Bueno Va a ser Controlada De mil formas Pero daros cuenta Que en Uruguay Sí Quizá Hasta un nivel Se pueda comprar Marihuana medicinal En las farmacias Por ejemplo Y se puede Regularizar El tener Plantas en casa Para autoconsumo Pero siempre Eso Te tienes que hacer Una especie de cartilla Vamos Tienes que declarar Al Estado Que eres consumidor Y cultivador De marihuana En casa Vas a tener Un estricto control No te vas a poder pasar De tantos gramos O sea La cosa no está En las plantas Está en los gramos Si tienes una planta sola Y es muy grande Pues quizá O sea Estar fuera de la ley De todas formas Pero Con el tema que voy hoy Daros cuenta Que al Hacer eso Imaginaros que Un día De mañana Hay un gobierno Totalmente contrario Al que hay Hoy en día Y decide Prohibir La marihuana Y perseguir A los consumidores Y cultivadores De marihuana ¿Dónde estarán Todos esos archivos De Bueno Todos aquellos Que se registran Como consumidores Y cultivadores De marihuana ¿Qué hará El Estado con ellos? Seguro Que aprovechar El que Todos esos personajes Están fichados Porque ellos mismos Lo han declarado O sea Todo esto Es un arma De doble filo Todo esto De Ya sabéis Mostrar Lo que somos En internet Con ello Cuento Desde que Empecé Los canales Ya Os digo Que muchas veces Doy apuntillos De esto Doy apuntillos Del otro El que quiere Saber más o menos De que va El tema En todas las cosas Incluso de que Por ejemplo Hablo de De las visitas Las pocas visitas De los likes De los dislikes Todo eso No lo hablo Porque quiero tener Muchas visitas Y muchos likes No estoy aquí Para ser ningún famoso Ni ser un millonario De estos que salen Un youtuber De estos millonarios Ni mucho menos O sea Estoy aquí Porque creo En lo que estoy haciendo Y creo que De algún modo Puedo poner mi granito Para que Este mundo Que entre todos Podemos construir Y que construimos Sea bueno Sea malo Lo construimos Entre todos Creo que con mi granito Y bueno Otros granitos parecidos Podemos empezar Al menos A mejorar el mundo Pero Decididamente Hay que apostar Por Empezar a pensar ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que os digo Muchos amigos Por ejemplo Cuando Hice el vídeo este Que dije Esto de los likes Y los dislikes Y tal Pues hay algunos amigos Que dijeron Que bueno Es que hay muchos Que no se la quieren jugar Porque saben Que pueden tener problemas Si entran con su cuenta Que ya van a tener Bueno Ya van a saber Quién es No es igual Que entrar Anónimamente En youtube Y en verdad Llevan razón O sea Yo doy los apuntillos Para que veáis Que hay muchas formas De evitar Que un contenido suba O sea Si hay un contenido Que está un poco prohibido Pues evidentemente La gente va a entrar De incógnito Sin embargo Lo que no está prohibido Lo que quieren mostrar Y repetir Bueno Va a entrar todo el mundo Con su cuenta Porque no va a tener problemas Y likes Y comentarios Y me entendéis Lo que os quiero decir O sea Siempre De que Trato Cualquier tema Sea el que sea Creo que El que quiere ver Un poquito más allá Ve Quien quiere mirar Superficialmente Y bueno Empezar con la crítica Destructiva Pues bueno Supongo que Alguna vez Empezará a poner su granito Todos estamos aquí Para ello Hasta que no aprendamos A ponerlo Quizás Eso No mejoremos No lleguemos a ese Cielo A ese paraíso O a ese Bueno Conexión Con el todo Que es como lo llamo Y Lo que os digo siempre Muchachos Ya hemos hecho un ratillo Bueno Me he enterado de estas noticias Y digo Bueno Pues vamos a ver Si hacemos un vídeo Sobre el tema Y bueno Con esto Pues me despido Mandándole un fuerte abrazo Al amigo Dragprippers Que bueno Que hay cosas En las que uno se juega Supongo que su intención No será hacer ningún daño Quizás algunas veces Esto de eso Esto de tener canales Juegan malas pasadas Porque quizás Hay cosas que Bueno Se deben o no Se deben enseñar Ahí me entro yo también Quizás Todo se puede utilizar De dos formas distintas Pero cualquier cosa Ya digo Puedes estar en un canal Por ejemplo Que se dedique a Alimentación natural Por decirlo de alguna manera Y bueno Que dejes de Toda la alimentación Y te fijes en una cosa En una cosa Y como no eres Digamos Un experto No eres Un nutricionista Ni nada Y te fijas solo Bueno En cuatro vídeos Que quizás No entiendes Pues quizás Eso sea malo O sea Cualquier cosa Puede ser mala Cualquier cosa Mal utilizada Puede ser mala Pero evidentemente Como decía Paracelso No hay sinveneno Todo tiene una parte buena Y todo tiene una parte mala Quizás es eso Decidir luego Cada uno De que tiene El poder en sus manos Decidir Cual de esas dos partes Del poder Del conocimiento Se puede usar Esto o aquello Y eso es lo que Os cuento Muchachos Que Aquí el amigo Dras Piper Supongo que no Su intención No será La de Bueno Hacer que todo el mundo Vaya tirando tiros Por las calles Ni haya terrorismo Ni nada Quizás todo esto También ha sido Un poco Daños colaterales Con todo el tema Este de Bueno Del terrorismo La yihad Todo el tema Este que hay Ahora mismo En el mundo Y que Bueno Ya digo Según parece Según las noticias Últimamente Había metido A un traductor Para sacar sus vídeos Digamos Un marroquí Para Tener otro idioma En sus vídeos Para que entrara Más gente Y bueno Pues Según parece Esto ha sido Quizás El detonante Que ha llevado Ya os digo A que Esos daños Colaterales Que hay Por el terrorismo En el mundo Ya digo Terrorismo Luego los terroristas Ya sabemos Que bueno Hay de muchos colores Y Hay información De todas Y eso Que Eso os quiero decir Muchachos Porque ya hemos echado Un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú Que soy otro tú